últimamente me han contactado mucho para sacar a una persona del vicio para hacer que su familiar salga de ese mundo infernal terrenal que son las drogas la drogadicción es exitoso es maravilloso yo puedo sacar a su familiar de la drogadicción en una semana yo puedo hacer que él cambie su vida para siempre no sufra usted no permita que su familiar siga sufriendo en las calles por drogadicción que siga sufriendo en las calles frío hambre contácteme yo quiero cambiar la vida de su familiar inclusive suya si es su caso aquí estoy francisco javier torres garcía brujo pactado con jurado de colombia y lo que quiero es cambiar la vida de todas las personas que me contactan trabajaremos con magia negra con vudú macumba paloma yombe y seguiremos adelante porque esta familia que yo estoy creando está a nivel mundial maravillado por todos los mensajes de adoración que me envían al whatsapp que me escriben en facebook y todas esas maravillosas obras que yo estoy logrando para ustedes es gracias a ustedes mismos a ustedes que me dejan entrar a su familia a sus hogares a sus vidas y aquí estoy aquí seguiré y aquí me quedaré con ustedes y recuerde mi nombre es francisco javier torres de garcía contáctame a este correo a este número de teléfono por favor suscríbete a mi canal sígueme en facebook instagram en todas las redes sociales saludo cordial para argentina para chile para adriana en españa muchas gracias por su detalle muchas gracias para canadá todas las personas que me escriben de eeuu y canadá muchas gracias por contactarme